...que haya una propuesta honesta, seria y responsable. Esto no es lo que puede lucir el gobierno nacional, que está cruzado por muchas demandas, está cruzado por muchos actos de corrupción, y está cruzado por una forma de gobernar el país, que no puede ser, digamos, que una o dos personas puedan definir los destinos de 40 millones de argentinos. Este realmente es el problema que ellos tienen. ¿El gobierno es corrupto? ¿La presidenta es corrupta? Bueno, hay denuncias, y yo creo que la justicia tiene que actuar con libertad. Y lo que está haciendo el gobierno es precisamente llevar adelante un proceso judicial que los perdone. Entonces, si esto es así o no es así, bueno, para eso hasta la justicia tiene que... ¿Usted piensa que todas estas reformas judiciales, todo eso apunta a buscar como una ley de perdón, un mecanismo para exculpar de posibles investigaciones de corrupción? Probable, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que en este gobierno realmente no hay seguridades, desde el punto de vista jurídico, para nadie. La inseguridad jurídica realmente es un tema que hoy preocupa plenamente, más allá de las inseguridades generadas por otras formas económicas, ¿verdad? Si usted llega a la presidencia, ¿qué promete hacer en tema de corrupción? Bueno, primero derogar algunas leyes que nosotros no las necesitamos. La ley anticorrupción, perdón, la ley antiterrorista. Digo, ¿para qué nos sirve eso? Todo el tema vinculado al lavado de dinero, ¿no? ¿Dónde vamos con esta política? El tratado con Irán, ¿dónde vamos con esta política? Entonces, creo que realmente estamos ante hechos concretos en los cuales nosotros tenemos que pensar que hay que revisarlos. Y creo que allí está la posibilidad de construir una nueva realidad y una nueva relación del gobierno con la sociedad. ¿Con Macri o sin Macri? ¿Puede, digamos, uno podría disputar en un espacio, una interna abierta con Macri? Es que, ¿por qué mezclar? Si cada uno tiene un perfil ideológico común, dejemos que se desarrolle, dejemos que la gente participe y que la gente decida. ¿Y qué dice cuando usted vea a algún radical sentado con masa, por ejemplo? Bueno, sí, claro, con masa o con Macri. Yo creo que es una situación absolutamente incomprensible de nuestra forma de ver la realidad económica, social y política de Argentina. Por eso, ¿qué planteamos nosotros? Y hemos presentado un proyecto ya en la Cámara de Diputados de la Nación. El Consejo Económico, Social y Político. Una mesa donde institucionalicemos la participación, nos escuchemos y comencemos a pensar que Argentina puede ser también un país decente. Ahí estamos viendo, ¿no? Hoy estamos a un año y nosotros estamos promoviendo que se haga un debate presidencial, como se hace en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos. ¿Usted considera que es necesario hacer debates? No tenemos ningún problema, al contrario. Podemos expresar nuestras ideas y la gente decidirá con su voto. Creo que está la democracia. Hay una costumbre que hay que instalar en la Argentina, ¿no? Porque quedamos rezagados en ese sentido, porque vemos a los otros países, como dice Marcelo, debatir a todos los candidatos de presidente. Y lo que nosotros queremos es que en la Argentina se haga este debate. Yo creo que no es lo único. Tiene que ser parte de una serie de propuestas en las cuales los candidatos tengan que exponer. Y esta es una de las oportunidades, pero también hay otras, ¿no? Con lo cual hay que verificar realmente en los resultados que han tenido en otros países cuáles son los verdaderos ejes que a nosotros nos interesan. Pero bueno, precisamente el intercambio entre candidatos siempre a la ciudadanía enriquece, ¿no? Por supuesto, no cabe ninguna duda. Pero tampoco podemos dejar librado a una sesión. No, por supuesto. Porque puede haber allí un elemento que frene otro debate. Bueno, en Brasil hubo varios debates. Claro. Y de distintos temas, ¿no? Vilma era, digamos, presidenta y ella debatió con todo, con total normalidad, ¿no? En algunos lados está hecho por ley, en otros lados está... Por consenso y en otros lados no se hace. Sí.